¡Suscríbete! Y que, bueno, si pensamos, por lo menos en mi generación, yo tengo 38 años, yo pienso que en la militancia barrial indudablemente se me dibuja la cara de Darío. Sí, sí, sí. Igualmente hay que ver donde uno está parado, ¿no? Porque vos tenés 38 y Darío hubiese tenido 41, pero la importancia de estar parado en un lugar de lucha es el lugar que estás hoy. Yo estoy hablando con vos porque, bueno, considero que compartimos la misma vereda, ¿no? Y compartimos un lugar de lucha, por eso me parece buenísimo. Yo le doy mucha trascendencia a toda esta clase de radios que no están digitadas ni pagadas por el poder. Yo a ustedes les doy muchísima importancia y les tengo mucho respeto. Por eso hablar con vos es como hablar con toda la barrigada. Bueno, eso es un montón, ¿no? Yo, vos sabés que fue tan rápido todo lo que pasó en esa época y éramos tan pides también. Y yo había estado la semana anterior con Darío en una asamblea, ¿viste? Estábamos acompañando una asamblea que había, de asamblea de vecinos. Y después era Darío, y hoy es Darío, ¿no? Y sigue siendo Darío. ¿Cómo viviste todo esto que pasó en estos últimos días recordándolo, 20 años? Mirá, yo, para hacerte brutalmente sincero, nosotros venimos hace 20 años peleando por justicia, por él y por máximo. Y no es solamente la fecha, no es simplemente los 26, sino que para nosotros como familia es el día a día, ¿no? Pero igualmente, ante tu pregunta, este 25, cuando esa jornada político-cultural, que quizás uno, cuando se ha ido a la atracción, Darío Santillán y Martínio Costecchi, y ve todo hecho, y andás en la estación, y ves en el túnel, las figuras de Darío, de Maxi, y de otros compañeros y compañeras que han caído, ¿no? Bueno, pero en esto del 25 también, yo, viste que a veces uno llega y está todo montado, teníamos unos escenarios increíbles, paneles, fuertes, ha sido muy fuerte, ¿no? Pero también en esto, quiero agradecer a los compañeros y a las compañeras que no aparecen, pero se han puesto en el lomo hace un mes, dos meses, para llevar adelante esta jornada del 25. Yo considero que la jornada del 25 a mí me pega más fuerte, ¿no? Es como que el 25 está en la militancia, ¿sí? Está en la militancia, está en la militancia a pleno, yo estuve con toda mi familia, con mis hijos, con mis mujeres, con mis nietos, y hemos vivido realmente momentos fuertísimos, ¿no? Y siempre Darío, hay tan latente, tan latente, tan presente el 25, y ha sido fuertísimo, ha sido emocionalmente, nos ha atrapasado, nos ha atrapasado, ¿no? Porque yo, muchos momentos en los cuales, no sé, nos supera la emoción, y también el dolor, también la bronca, pero también el orgullo, ¿no? El orgullo. Y el 26 sabemos, sabemos que ha habido más de 50.000 militantes, y también en esto ha sido, en la parte de la sociedad que nos acompaña en esta búsqueda de justicia, ¿no? El 26 ha sido multitudinario, más de 50.000 compañeros y compañeros, pero a mí eso de, si bien para mí es una gratificación, es un orgullo, sirve, ¿no? Sirve porque ese grito no únicamente queda en eso, en el reclamo, ¿no? Sino que también es para que ese grito que nosotros pedamos, que decimos por justicia, también para que la justicia ya deje de hacerse la sorda, ¿no? Y la clase política sepa, sepa que vamos a seguir, que no nos vamos a correr y nos vamos a seguir señalando. No, 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 no nos conformamos ya con la condena de la sociedad, ¿no? Queremos una justicia realmente que sea verdadera y plena, pero no únicamente para Darío y por Maxi, dice, no, yo sería muy egoísta si pienso en justicia por mi hijo y por Maxi, porque hay cuantas causas más, ¿no? Cuantas causas más hay en que familias enteras han quedado despedazadas y no tienen tampoco justicia. Emocionalmente ha sido fuerte y la imagen del hijo y eso que ha sembrado, ¿no? Darío ha entregado su vida, pero realmente ha sembrado una conciencia totalmente diferente y eso es bueno y me emociona. Alberto, hay gente que te quise hacer una pregunta. Bueno, muchas veces charlamos los 26, yo soy uno más de esos tantos que pasa, te saluda, te abraza y charlamos un rato, pero siempre me quería preguntarte si vos militabas, porque una de las imágenes más fuertes que yo tengo de esos días es cuando subimos con el puente al otro día, donde estabas con muletas y yo recuerdo que tu puente nos hacía que la lluvia no nos pegue, ¿viste? Y vamos para adelante. ¿Cómo fue eso? De que vos seas hoy lo que sos para muchos de nosotros, que sos ese abrazo de padre, digamos. No, 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 no. Yo no era militante. No, muchas veces, yo soy enfermero y como todo papá, como todo mamá, quizás que vos también sepas ahí, o por ahí tu papá y tu mamá, somos los que más queremos laburar y los que más deseamos es que a nuestros hijos no nos falte nada. Y yo siempre digo, yo vivía en una bruja laboral, laboral, laboral 14 años, perdón, 14 horas por día. Pero no, Dari rompe con todo eso, ¿no? Dari, no, no, no. De mi familia, de mi parte, no hay nada en la cual podemos decir que Dari tomó como ejemplo, como reflejo, como un espejo. De parte mía, ¿no? Y de parte de su mamá, que falleció en el de Meduente, tampoco. Pero yo creo que esto está un poco en la genética, ¿no? Alguna vez yo, respecto a Ernesto, la pregunta que vos me decís y en esto de decir de dónde sacó, ¿no? Y quizás, quizás de parte nuestra, ¿no? Porque ser enfermero o ser enfermera es estar al servicio del que más necesita. Yo creo que quizás en eso, quizás algún gen, ¿no? Algún gen de algún antepasado de parte de su mamá o mía la ha sembrado en Dari, pero Dari siempre, siempre ha sido 13 o 14 años y ya estaba, usted se estaba viendo que él había dejado de estar a las esquinas, ya en la secundaria que ya tenía otra visión de las cosas. Yo creo que en la secundaria fue cuando él también rompe con un montón de cosas porque ahí se ve que la iglesia no es lo que es la iglesia, la historia no es como quien la escribe y sobre todo también hay que leer la historia de quienes pierden, ¿no? Yo creo que fue eso, pero si fuese por mi parte, no, es al revés. Es al revés. Dari no milita por una cuestión mía, sino que yo termino militando por él. Por él. Él me saca un burro y me pone los pies en el barro y yo estoy 20 años desesperadamente con mucha bronca buscando justicia y yo sé que hoy a muchos lugares, porque sé yo en esos lugares, estaría Darío, estaría Darío, como siempre digo, ¿no? Y ojalá que mi hijo desde algún lugar donde esté vea a través de mis ojos todo, todo, ¿no? Porque no es únicamente el acto del 26 y del 25, sino que es la cotidianidad de los 365 días al año. Y a dónde voy siempre está, ¿no? El ejemplo de Dari y el ejemplo de decir, sí, sí, yo escucho a Dari y nosotros empezamos a formarnos, fuimos poquitos y ahora somos cientos. Y también en esto hay una situación política en las cuales, vos sabés muy bien, de que si vos salís del circuito laboral es muy difícil y que te vuelvas a insertar. Y son cosas que la gente quizás no sabe una parte de la sociedad, no sabe, pero bien sabemos nosotros, los que estamos en los movimientos sociales, que la contención, aquel hombre, aquella mujer que pierde el trabajo, la contención lo da a los movimientos sociales. En los movimientos sociales, cuando uno se arrima por un plato de comida, que muchas veces a la gente le da muchísima vergüenza, entonces he visto a hombres pedir perdón porque yo vine a pedir un plato de comida y me partió el corazón. Pero eso, ¿no? Es eso de que van por una necesidad y después terminan siendo raíz en ese movimiento, ¿no? En ese lugar. Y entonces la importancia es, como decía Dari, sembrar conciencia, ¿no? Y entonces en esos lugares se le da el arma más fuerte, el conocimiento, cosa que ningún político, ningún partido político quiere que tengamos, conciencia y que la gente no tenga, ¿no? Porque con el saber sabemos que los podemos llegar a vencer o por lo menos pelearles. Vos sabés que acá en la radio está Eugenio, Eugenio Perrone, inseguro de estar saliendo de la vaina por preguntar, así que le voy a dar la palabra a Eugenio. Vale. Sí, estaba pensando, es un gusto, Alberto, un gusto escucharte, conocerte así, que haces un relato que es similar al que han hecho madres y abuelas de Plaza de Mayo, que, digamos, sus hijos las hicieron militantes. Y por otro lado, no dudo que, por ejemplo, tu oficio de enfermero o el oficio de madre de tu madre hayan puesto en Darío genes, imágenes, que dieron el fruto que dieron. Bueno, quería comentarte dos cosas, pero además preguntarte, porque nosotros muchos sabemos de Darío a partir de su muerte, no antes. Quería preguntarte por algún preciado recuerdo de infancia que tenga de él. Eso uno, pero te cuento antes algo. Yo trabajaba en Bajo Flores en esa época en Ciudad de Buenos Aires y había una FM y al día siguiente de la muerte de Maxi y Darío fui a un programa de la radio, había gente del Mocase, del Santiago del Estero que había venido para esa ocasión y, bueno, y ahí hablamos de Darío y Maxi. Ese fue como mi primer recuerdo directo. El segundo, porque después trabajé en una escuela en Isla Maciel y en Wilde, en otras que son de Avellaneda. Ahí conocí la estación Darío y Maxi. Y la verdad que entrar a la estación para, digamos, yo entré sin saber y empecé a ver las pintadas en el muro, el nombre de la estación y el trajín de la gente habitual allí. Y la verdad que es como un templo, un lugar donde uno entra en otra dimensión. Bueno, quería preguntarte que nos digas algo que nos sumes una imagen que no tenemos en general que es sobre la infancia de Darío. Si era un futbolista, no sé, que nos cuentes algo que no sabemos de él. Sí. Primero, yo pienso que para aquellas personas que nunca o pasaron de casualidad, como en tu caso de la estación Darío Sandellama, Maxi y Maxi y Nacostecky, si uno siente, ¿no?, y uno lo traspasa el sentimiento, ¿no? Porque ahí hay mucho trabajo en las compañeras y los compañeros. Por eso siempre resalto que nunca se nota y nunca se dice, pero hay un trabajo tremendo, hay un trabajo... Ni siquiera puedo decir que es un trabajo. Lo que está plasmado, lo que está haciendo Darío Sendejá, es un acto de amor. Amor y lucha, y un amor revolucionario. Porque para estar ahí y hacer las compañeras lo que hicieron, y lo que siguen haciendo, realmente es un amor revolucionario. Y con respecto a Dari, y Dari, ¿qué sé yo? Hay una canción que a mí me identifica mucho con Dari, porque hay una canción de Sergio Dennis, que se llama Gigante Chiquito. Y yo le escuchaba con él, yo tengo cuatro hijos, pero yo le escuchaba con él, y él era un nene, venía, me abrazaba. Siempre tuvimos una relación que, siempre, siempre tenemos una relación que trapasaba lo que es el papá. El papá, ¿no? Éramos más que papá e hijo. Y de chico siempre ha sido, si bien ha sido un buen estudiante, siempre cuando no entendía algo se quedaba quizás noches estudiando, pero no, no, no. En eso yo recuerdo que no era bueno para los deportes, ¿no? Para el único deporte que era bueno le gustaba muchísimo nadar. Y era, no digo que era un buen nadador, pero sí le gustaba meterse en las paredes a salir o meterse en algún río. Era buenísimo. Después para lo que es el deporte de fútbol, no, era malísimo. Era malísimo porque siempre estuvo, tú tuvo los partidos que jugaba, siempre tuvo esa perseverancia, esa garra de meter y meter y meter, como en su vida. Pero después sí tenía otras cosas en las cuales ya ya el chiquito era muy solidario, era amigo, los amigos, no tuvo muchos amigos, pero los amigos, la primaria los llevó a la secundaria, los llevaron a la secundaria y fueron amigos de cierre, ¿no? Y Darín, no sé, Darín, tan grande, tan grande, tan grande como hijo, tan grande como hermano, pero creo que era mucho más grande como compañero. La demostración cabal es quedarse, ¿no? Quedarse ahí y bancarse lo que venga para no dejar al compañero solo. Darín ha sido de chico, porque a mí era realmente muy, yo creo que fue muy papero, yo tengo cuatro hijos y él era el más papero de todos, ¿no? Este, no sé si era el adolescente, yo estaba trabajando en el hospital y él me caí y me esperaba hasta que yo salía y charlar, ¿no? Charlar, charlar, él era pre-adolescente y caminaba mucho, buscábamos librería, charlábamos, hablábamos de películas, hablábamos de un montón de cosas y, no sé, esas cosas que nos han quedado por la mitad, que nos han quitado tanto, pero bueno, nos han quitado un montón de cosas, pero no nos quitan el amor y el orgullo de ser el papá Darío, el hermano Darío, la hermana Darío y toda la compañerada, ¿no? Por eso, pasan los años, pasan los años y hay gente, hay compañeros que sí, que lo conocieron, como es casi ustedes, y hay otra compañerada que no lo conoció, pero siempre me dicen, yo no lo conocía a Darío, pero es como si yo, hablan tanto, es como si yo lo hubiese conocido, ¿no? Y lo inmenso, lo intenso, lo fuerte, es en su corta vida, ¿no? Siempre digo que hablamos de Darío y parece que estuviese, no sé, 40 años, 50 años de militancia, y estamos hablando de un pibe y cuando la asesinaran tenía 21 años y tenía, tenía tantas cosas para dar, tanto, tanto, tanto para dar, y yo sigo buscando justicia, sin embargo, tanto para dar tenía él y sin embargo, todos los que perpetuaron la masacre de Valleneda siguen estando por todos los medios y sabemos que son todos en la mierda y lo único que quieren es que cada vez nos andamos más y más en la ignorancia. Alberto, yo, bueno, estoy al borde de, la garganta está ahí, ¿no? Pero, yo siempre creí que Darío nos salvó a muchos de nosotros porque a nosotros nos cagaban a palo todos los días en la cana, ¿viste? Nos trataban muy mal y nos mataban todos los días, ¿no? Yo creo que Darío, la mano de Darío paró un poco la movida, ¿no? Yo, de mi parte, yo no sé si puedo hablar mucho más porque me estoy ahí conmovido, pero, ¿quién mató a Darío? ¿Quiénes mataban a Darío? Sí, hay algo tan, ahora me interesa la memoria la página de Clarín, ¿no? La crisis causó, no hubo muertos, y hubiese sido una crisis y parece que no hubo un Estado asesino. A Darío lo mató el Estado, Darío, yo a veces hemos hablado muchísimo con los compañeros y los compañeros algunos coinciden y que realmente a Darío cuando lo matan fue porque porque fue, ¿no? Pero yo sigo sosteniendo a 20 años que a Darío lo mataron convencidos de que lo tenían que matar. Yo, Darío era una persona que molestaba, Darío era una persona que se plantaba ante la intendente, el intendente, Darío era una persona que recibió amenazas, Darío era una persona que lo han perseguido, Darío era una persona que lo han filmado, Darío era algo que no lo podían correr, no lo podían correr en su lugar de lucha, como yo, tampoco como familia o sus hermanos o sus hermanas, en cierto momento decirle que no vaya a tal lugar es imposible, ¿no? Es imposible y por eso considero que no, 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 que no fue Darío era una persona que molestaba y Darío era una persona que iba a seguir creciendo y si bien yo no puedo hacer futurología, pero sí sostengo, sí sostengo que Darío hubiese crecido y yo creo que Darío hubiese dado hasta, acuerdos, vio la vida, ¿no? Entonces, ¿qué puedo llegar a pensar con todo respeto a lo que podía seguir dando? Darío lo mató el sistema, Darío lo mataron los políticos y igualmente ellos se equivocaron muchísimo, ¿no? Porque pensaron que lo mataban, pero Darío lo multiplicaron, o sea, llevo 20 años, 20 años de lucha, ¿no? Y siempre sostenemos esto, 20 años de lucha. Está difícil, ¿no? Que un compañero que lo asesinen 20 años de lucha y sigue siendo tan masivo la búsqueda de justicia, la búsqueda de justicia y la justicia por Darío y seguimos llegando 20 años las responsabilidades políticas, las responsabilidades políticas de Doaldes, Solá, Tanazón, Máquina, Aníbal Fernández, Felipe Solá, estamos señalando siempre, permanentemente, permanentemente a todos y elaboramos más que la justicia, elaboramos más que el fiscal, que la fiscal, elaboramos más que el juez y presentamos y presentamos testimonios pero nunca, nunca, nunca esta justicia de mierda dicen que lo encuentra el eslabón para no únicamente quedar en los asesinos de Franca de Villacosta que lo encuentran el eslabón para las responsabilidades políticas y hemos trabajado y hemos presentado un montón de testimonios y un montón de trabajos en los cuales se demuestra claramente la responsabilidad política y así y todo la justicia mira por otro lado nosotros no nos conformamos yo no queremos más justicia que que sea una condena social ¿por qué cuando hay una una condena social? en su momento sí fue bueno pero 20 años y sobre todo con toda la credibilidad con todo prácticamente lo que pasó en la estación de Avellaneda lo que pasó en esta estación está más que claro que sin una responsabilidad sin una orden sin una orden desde el lado del poder del gobierno nacional y provincial no hubiese pasado seguramente ustedes se deben acordar todo lo que había pregueñado el gobierno diciéndole que fue una guerra entre piqueteros que se mataron entre ellos que fue una guerra entre pobres entonces cuando aparece la foto del ruso Coalecki y Pepe Mateo se le cae la gran mentira a todo el gobierno porque en su momento el gobierno estaba llamando a todas las reacciones para decir que fuimos en un enfrentamiento entre piqueteros 20 años 20 años y la justicia no le alcanza no le alcanza porque la justicia es corrupta porque la justicia está digitada por el poder político por eso no quiere investigar nosotros no lo queremos más condena social yo siempre digo ¿hasta cuándo vamos a poner los muertos nosotros? ¿hasta cuándo vamos a poner los muertos del pueblo? basta alguna vez también los muertos los tienen que poner del otro lado Eugenio no sé qué decir pero qué bueno escuchar esto no hay difusión de la investigación de ustedes o ustedes hacen la que puede pero quiero decir me parece que el criterio general es como eso que mencionaste porque estaba ahí le tocó pero es cierto también no entiendo que es así que sin una orden directa no hubieran tirado así Franciotti y el otro que son los únicos que pagaron de alguna manera pero eso sigue pendiente la justicia sobre ese hecho hasta que no se haga todo nuestro sistema político está manchado por eso necesitamos que se haga esa justicia ahora si tendríamos que estrechar lazo para poder difundir lo que ustedes saben ¿no? y que no es de dominión público todavía lo que nosotros sabemos lo sabe la justicia lo sabe la justicia la justicia la justicia es la que tiene que actuar pero no hay un puto político de mierda de la basaca que no tenga manchada sus manos con sangre no hay ninguno y sin embargo tenemos que permitirnos todavía de que Felipe Solá diga en su momento cuando estaba la represión cuando se trataba la ley previsional en esa represión que hizo la policía saliendo Felipe Solá a decir la policía no activa sino una orden política claro lo digo lo digo yo que fui gobernador durante seis años y él habla como si no hubiese sido gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando fue la masacre de Vallaneda lo escuchamos a Dual a fin de año decir yo di la orden para que los piqueteros no pasen a capital entonces todos están autoincriminando pero es tanta la barrabasada es tanto lejos que ustedes que como se consideran que son impunes que nunca les va a tocar nada dicen y lo que dicen es lo que están diciendo ahora Aníbal Fernández el pedazo de mierda de Aníbal Fernández dice dijo como tomándonos el pelo como gozándonos que él le rinde un homenaje a Darío Santillán y a Maximiliano Cotecchi que pedazo de sobrete vos él 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 fue uno de los artífices es lo mismo que pasa con la parte del gobierno y con estos que alguna vez militaron con Darío y que me acompañaron a mí y fueron y aplaudieron para estar al lado del calor del poder puesto aplaudiendo a Felipe Solá a Aníbal Fernández y a todos y a todos y a los asesinos a los asesinos de Darío y Maxi son esos personajes son esas porquerías que pisan el cadáver de mi hijo pisan el cadáver de Maximiliano para estar en el lugar que están y Aníbal Fernández uno de los principales propulsores de la masaje de la bellanera diciendo que él él rinde también homenaje a Darío y a Maxi el grado dijo pues ustedes que tienen vos entonces yo soy papá y realmente igualmente igualmente digo no me va a ganar el odio a mí me gana el amor por mi hijo y no voy a dejar de cejar esta buquia incesante de justicia y no voy a dejar en esto de señalar señalar y señalar a los responsables políticos Alberto compañero amigo y también un poco un poco mi viejo mi viejo murió hace poco pero estuvimos varias veces los tres en el puente con vos y con él te admiro te quiero un montón y te agradezco mucho que nos hayas atendido no gracias no no gracias a ustedes y bueno vuelvo a retener yo me quedo con estos espacios en estos espacios en los cuales no hay plata para decir en las cuales el gobierno puede bajar para que ustedes digan lo que el gobierno quiere yo me quedo con estos espacios que son los auténticos en los cuales nos tenemos que refugiar y a los cuales tenemos que escuchar te mando un fuerte abrazo y gracias que no 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 Gracias por ver el video.